Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título. Estamos con el segundo episodio de las camisetas que se parecen. Una serie que os gustó bastante y la verdad es que gracias a vosotros esta serie va a poder seguir desarrollándose porque me dejasteis muchas ideas y os insto a que me sigáis dejando ideas en los comentarios de equipos que se parecen. Es importante distinguir entre equipos que tengan distintas marcas, como las que vamos a ver hoy, pero también podéis dejar comentarios, que me lo habéis dejado mucho, de equipos que teniendo la misma marca han usado el mismo template, es decir, la misma camiseta en distintas temporadas, porque esto se usa mucho. Pero tampoco me digáis, por ejemplo, el Zaragoza y el Cádiz, porque evidentemente usan el mismo template pero lo usan en la misma temporada y tampoco es algo de lo que podemos hablar y que tenga mucho más. Y lo que sí, a ver si podemos que sea de equipos diferentes y de diferentes marcas, porque yo creo que eso mola más. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Como siempre digo, anteayer tuvisteis vídeo, mañana vais a tener directo, que es algo que quiero avisar ya. Mañana haremos un directo a las 7 de la tarde hora española, charlando un poquito con vosotros y si me proponéis algún tema, pues igual podemos hacer algún directo sobre algo en específico, pero bueno, muy importante, eso, que mañana recordad que a las 7 tenemos directo. Y que eso, que dejéis un like, os suscribáis, le estoy dando mucha caña al canal ahora, activad la campanita y sin más, vamos a empezar. Vale, las primeras camisetas de las que quiero hablar y que ya estaréis viendo en pantalla son las camisetas del Borussia Dortmund de Puma y de la Juventus de Turín de Adidas. A ver, son camisetas que tampoco se parecen mucho, pero sí que recuerdan. O sea, tú ves la camiseta del Dorme y dices, hostia, se parece a alguna, me suena mucho y evidentemente te recuerda a la de la Juve. ¿Por qué? Porque tiene como 3 bastones, ¿vale? El último bastón así un poquito más finito, el del medio un poquito más gordo, en negro evidentemente. Y bueno, pese a que son camisetas que tampoco se parecen mucho porque usan colores distintos, sí que se dan un aire y sí que quería atraerles aquel canal por eso. El cuello de las dos camisetas también es redondo, o sea, algo que se parece. Y además las dos camisetas en la raya principal tienen como una raya muy finita en blanco, entonces también hace bastante que se pareca. Esta fue una de las camisetas que vosotros me dejasteis en los comentarios y cuando la veis dije, ostras, es verdad, lo que voy a intentar es ahora, cuando me digáis ideas, voy a intentar apuntar vuestro nombre y también lo digo, ¿vale? Para dar la autoría porque me ayudáis un montón y la verdad es que es genial. Y tengo que decir que estas camisetas, las dos, son de la temporada 2015-2016, o sea, coincidieron en el mismo año y como digo, no sé hasta qué punto habrá habido copia de Adidas a Puma o de Puma-Adidas, pero la verdad es que camisetas del Dortmund y de la Juve se parecen bastante. Vale, vamos ahora con un par de camisetas de la Liga Santander, es la camiseta de Leibar, ¿vale? La tercera equipación de este año, 2019-2020, y la segunda equipación del Atlético de Madrid del año pasado. Son dos camisetas que son muy, muy parecidas, prácticamente igual. Yo creo que aquí sí que Joma ha hecho un vistazo y ha copiado los colores por lo menos, pero es que es el mismo color, o sea, el azul es el mismo y luego los detalles en rojo usa prácticamente el mismo tono de rojo. Se diferencian, evidentemente, en el cuello, en que la camiseta de Nike a mí me gusta más, porque además también por las mangas, y el Joma, que en vez de ser en rojo es en azul, pero el resto, la camiseta es el mismo color, el mismo color secundario y sobre todo el mismo tono, porque puede ser azul, puede ser rojo, pero es que es el mismo tono, o sea, quieren hacerme un azul clarito, con el rojo que destaque, y en mi opinión aquí yo creo que sí que ha habido un poquito de copia de Joma a Nike. Vamos con las dos últimas camisetas que se parecen de este vídeo, la verdad es que he flipado cuando me habéis dejado este comentario, lo he tenido que buscar, yo no sabía ni qué equipo era, y lo estáis viendo ya en pantalla, camiseta de Lobos de Boab de la pretemporada de la apertura de 2018, una camiseta que evidentemente, la estáis viendo ahora juntas, es exactamente la misma que la de Croacia que utilizó para el Mundial. O sea, los cuadrados prácticamente son los mismos, de hecho creo que tienen hasta la misma disposición, y la verdad es que me sorprende bastante, o sea, yo es que, de verdad que me parece que, que a Nike le sobraban camisetas de Croacia, la marca esta de Lobos, que no sé cuál es, la ha cogido y le ha puesto encima su camiseta, porque las mangas también son iguales, la disposición, bueno, creo que la parte de abajo es verdad, que Croacia tiene medio, como no tiene cuadrados enteros en justo la parte de abajo, y la de Lobos sí que acaba como con cuadrados, entonces exactamente no es la misma, pero está claro que aquí ha habido una intención del equipo de Lobos de hacer algo similar a Croacia, posiblemente también para que se hable de ellos, para darse un poquito más a conocer, seguramente en México son bastante conocidos, pero aquí en España yo creo que nadie los conoce, muy poquita gente los conoce si no sigue la liga mexicana. Acabo de ver que evidentemente es difícil que la gente conozca a Lobos, porque la franquicia ha sido adquirida por Juárez, o sea, ha sido comprado Lobos, y ya no existe el equipo de Lobos, quería matizarlo aquí porque se me ha ido, pero bueno, que continúe el vídeo. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho, como digo, dejad vuestro like, suscribiros al canal, activad la campanita, que es muy importante, y recordad que mañana hay directo, a las 7 de la tarde, hora española, comentando cositas que queráis que hablemos, y nada, como digo, que nos vemos mañana en ese directo. ¡Adiós! Bueno, ahora que se ha terminado el vídeo, déjame decirte que si te gusta el fútbol, si te apasiona este deporte, te recomiendo muchísimo la página ariadepenalty.es, es una página que yo mismo creé y fundé, y bueno, pues si le podéis dar apoyo, en redes sociales, en Instagram, las tenéis aquí, las tenéis también en la cajita de descripción, le estamos dando mucha caña, también un poquito al canal de YouTube, y como digo, si te gusta el fútbol, por lo menos, échale un vistazo, y ya si te gusta el contenido, pues lo sigues o no. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente.